A veces tenemos que pasar por tormentas, pero bienaventurado aquel que tiene buen capitán en su barca. Bendito sea Dios. Y si hasta ahora tú no lo tuviste, pues invítalo a tu barca, en tu corazón, y ahí estará él contigo. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a cantar una última alabanza todos juntos, luego el perete cantará un cántico más y dejaremos todo el paso a la palabra de Dios. Y propongo que cantemos a ti toda la gloria. ¿Se lo merece, sí o no? Amén. 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 Amén.